Dagro Man y Josefino, fin el rufián, el plan de los enfermos, 2-0-17 Siempre estamos aquí, poniéndole bien bueno porque el pato yo nací De guapo te creí, sigo aniquilando a estos hueones por ahí Y poni cagando en mi poblas de Metis Siempre estamos aquí, poniéndole bien bueno porque el pato yo nací De guapo te creí, con tu estilo comer realmente no sabí Que en la boca el lobo de Metis y no salí No lo van a callar porque no queremos, me dan a colos ternos Déjame mi pantalón viejo y mi hip-hop que con eso congresó Caminando por las avenidas frías y esta conecta Que va a sonar con guapo y caca y humildad No saben nada, el plan de los enfermos, 2-0-17 Llegaron estas peste, así que afirmense los dientes Para que tengan presente, que se caen a estrellas fugaces Y no se van a caer ustedes Y ojo, vamos de frente, no lo paran Le bajamos los pies, le cortamos las alas Representando al tofan hasta mi casa Grabando con los panas, no lo entran balas Despabila en la cara, perrito de falda Yo, yo, perrito de falda Siempre estamos aquí, poniéndole bien bueno porque el pato yo nací De guapo te creí, sigo aniquilando a estos hueones por ahí Y boni cagando en mi poblas de Metis Siempre estamos aquí, poniéndole bien bueno porque el pato yo nací De guapo te creí, con tu estilo comer realmente no sabí Y en la boca el lobo te metí si no salí Eres totalmente un ser humano, inservible Te escucho solo un rato y eres irrepugnable Mi letra son notoria, demasiado increíble Este estilo para ustedes es demasiado notable Pollitos como ustedes no llegan ni a la cima Ni siquiera pueden acertar buenas rimas Notable esta mente que viene y se aproxima En Rolando y consumiendo más cannabis y salchiva Lo único que les pido es que cierren y se sujeta Puro balbucean y no tiran ni una letra No le compramos su cuenta a ustedes, weyeta No hago a que mi mente se ponga más inquieta Ni siquiera sabes mezclar drogas con copete Esto suena fuerte, funando aquí tu carrete Dilo tu poderes pa' que la pera sujeten El clan de los enfermos y dos cero diecisiete Siempre estamos aquí, poniéndole bien bueno porque pato yo nací De guapo te creí, sigo aniquilando a estos hueones por ahí Y boni cagando en mi poblas de mentir Siempre estamos aquí, poniéndole bien bueno porque pato yo nací De guapo te creí, con tu estilo comer realmente no sabí Y en la boca el lobo te metí fino a salir El clan de los enfermos Dos cero diecisiete ¡Gracias por ver el video!